Ahí viene quién llegó, Marta Liliana Ruiz y Juan Ricardo, conmigo un aplauso para ellos, bienvenido. Muchas gracias. Hola Juan Ricardo. ¿Cómo estás? Bien. Madrugador, y les cuento un chiste, Marta Liliana, que está como desde las 6 de la mañana andando horas. Muy temprano, muy temprano, a mí me encanta madrugar. ¿En serio? Sí, me encanta. Bueno, porque el director de las ejecutivas y la protagonista de las ejecutivas están aquí, contándonos de esta bella puesta en escena que está en temporada en el Teatro Santa Fe, que por lo demás cumplen 10 años, qué bien. Sí, precisamente Marta Liliana, que es la directora y además escritora de la obra. ¿Se estrena? Sí, es la sexta temporada ya, imagínate, pero es que quisimos, ahorita que estamos cumpliendo 10 años dentro del teatro, tener los mejores espectáculos que han pasado por el teatro y las ejecutivas han sido... No podía faltar, por supuesto. No, además están locas, o sea, las 3 están literalmente locas, empezando por Marta Liliana. Totalmente, pero estamos muy felices porque cumplimos ya 300 funciones con las ejecutivas, con un elenco maravilloso, donde está María Irene Toro, Yesenia Valencia, estoy yo, dirigidas por José Manuel Ospina, yo escribí la obra y la produje, pero la dirección es de José Manuel y obviamente lo que buscamos es divertirnos, tanto la gente que va a ver la obra como nosotras en escena y creo que lo logramos y cada noche es maravillosa para nosotras porque todas las noches son diferentes. Son diferentes, por supuesto. Marta Liliana, antojemos a la gente para que se vaya al Teatro Santa Fe. ¿Qué se van a encontrar allá? ¿Mucha pierna? Mucha pierna, mucha risa, mucha diversión. Yo digo sin equivocarme, sin temor a equivocarme, que la persona que vaya al teatro y no se divierta con muchísimo gusto, nosotros le devolvemos el valor de la entrada porque lo que van a encontrar es muchas risas y la risa es la mejor manera de sanar el cuerpo, de sanar el alma y de arrancar un 2015 lleno de cosas buenas. Claro que sí. Bueno, Juan, y en estos 10 años, háblenos de las obras que van a tener en este 2015. Bueno, en este 2015 hay dos estrenos, ahorita también vamos a ver si traemos otras de las obras que ya hemos estado en nuestras cuentas, Teatro Santa Fe Co. pueden votar por las que ya han pasado y que quieran volver a ver, pero digamos que ahorita estamos enfocados en las ejecutivas y les voy a decir una cosa, vean, mujeres, ustedes quieren reírse como locas e identificarse con cada uno de estos personajes, vayan a verlas a ellas, está la ama de casa, una repartidora de relaciones públicas, ¿cómo se dice? Una que está buscando el hombre ideal. La verdad que lo tiene, pero es un poquito más joven. No contemos más para que la gente se nos antoje, vaya al teatro Santa Fe. Rápidamente, las funciones que ya son. Jueves, viernes y sábado, 8 de la noche, domingo 6 de la tarde, en la calle 57, 17, 13. El teatro, en la parte trasera hay un parqueadero donde pueden estar tranquilos, dejan su carro, vienen, se toman un café divino que tiene la terraza ahí a Santa Fe. Allá Mabel lo sirve con mucho gusto, Mabel. Claro, bueno, Mabel no creo que lo sirva con mucho gusto, pero va a ser un café delicioso. Claro que sí, nos vamos, nos vamos muchachos. ¿Saben qué? Con la música de Miranda, porque está con su video del Gran Secreto, está número uno en internet. Con esa musiquita nos vamos y ya regresamos arriba a Bogotá. ¡Gracias! ¡Gracias!